Ah, ¿qué haces aquí? ¿Ahora me desprecias? Claro, ya obtuve de ti lo que quise y ya no me sirves, así que lárgate. No, no me voy a ir hasta que se sepa la verdad. A mí no me amenaces y vete de aquí. Aquí me voy a quedar y no me vas a dejar de ver hasta que digas la verdad de lo que me hicieron. ¿Sabes qué? Yo creo que estás aquí porque regresaste por más. No me toques. Y no te has puesto nada mal, ¿eh? No, y no voy a estar bien hasta que paren por haber abusado de mí. No seas tonta, eso ya pasó. Además te vale que no regreses porque ya sabes lo que te puedo hacer si insistes en hacer cartas. Conrado Tellez de la Vega. Quedas detenido por tu presunta participación en la violación tumultuaria de la menor de edad Marisol Garza López. No, eso es una mentira, yo no hice nada. Todo lo que digas puede usarse en tu contra. En la delegación retirás tu declaración junto con los otros jóvenes implicados. No, no. Llévenselo. No pueden llevar, soy inocente. Tienes derecho a una defensa que será... Nene, no te preocupes, con permiso. Yo le voy a marcar a tu papá para que te ayude con esa cosa. Es una locura. Mi amor, no es tan grave, no te preocupes. Ayúdame. Nene, no dejes de tomar agua. ¿Qué le digo a Marce que te lleve de comer, nene? Una vez concluida la averiguación previa y habiendo revisado todas las pruebas y los testimonios, en el caso de los jóvenes implicados, Conrado Telles de la Vega, Humberto Olivares Ramos y Narciso Lascurain Sánchez, en el delito de violación en contra de la menor Marisol Garza López, resuelvo que son inocentes y ordeno su inmediata libertad. No, no, señor juez, no los puede dejar libres, ellos se abusaron de mí. ¡Diga la verdad! ¡Digan que violaron a mí, por favor! ¡No se los lleven! ¡Diga la verdad! No puede ser que los hayan dejado libres. Son gente poderosa, hija, y nosotros no tenemos recursos para pelear contra ellos. Pues no, no me resigno, mamá. Esos infelices abusaron de mí y se salieron con la suya. Yo me adelanto. Yo sé lo mal que te sientes, hija, pero lo mejor será que intentes curarte. Y salir adelante. No voy a poder. No voy a poder hasta que se sepa la verdad. Y solo la verdad. Ya saben, aunque mi papá dé una muy buena lana al juez por el apoyo otorgado, piensa que es mejor que me vaya a estudiar la carrera al extranjero. Ya saben, para que se enfríen un poco las cosas. Sí, a mí también me van a mandar afuera. Yo no sé si pueda seguir viviendo así, sea donde sea que esté. A ver, ya deja de preocuparte, Humberto. No nos pueden hacer nada. ¿Me escuchaste? Nada. Nuestra palabra vale muchísimo más que la de esos nacos. Yo no sé si hicimos bien. A ver, claro que hicimos bien. Estamos libres para seguir con nuestra vida. Como se nos dé la gana, ¿no? Sí, estuvo perfecto. Así que ya cáigale, que tengo que hacer mis maletas. Cáigale. Nos vemos, pues. Te pido, mamá. Gracias. Hija, ¿cómo te fue con la doctora? Igual, ma. Por más que voy a terapia, no se me quita esta horrovia que llevo por dentro. Hasta que se sepa solo la verdad. Mira, fui a comprar pan y te traje la rebanada de chocolate que tanto te gusta. Ahorita no. Conrado Tellez de la Vega regresa y lo celebran con una exclusiva recepción. Qué bueno que volviste porque te estaba esperando. ¿Te conozco? Sí, muy bien. Ah. ¿Qué haces aquí? ¿Ahora me desprecias? Claro. Ya obtuve de ti lo que quise y ya no me sirves. Así que lárgate. No, no me voy a ir hasta que se sepa la verdad. A mí no me amenaces y vete de aquí. Aquí me voy a quedar y no me vas a dejar de ver hasta que digas la verdad de lo que me hicieron. ¿Sabes qué? Yo creo que estás aquí porque regresaste por más. No me toques. Y no te has puesto nada mal, ¿eh? No, y no voy a estar bien hasta que paren por haber abusado de mí. No seas tonta, eso ya pasó. No, no te vale que no regreses porque ya sabes lo que te puedo hacer si insistes en hacer cartón. Narciso, Narciso acaba de estar en mi casa. Sí, me enfrentó para que digamos la verdad. ¿Neta? Creí que nos habíamos deshecho de ella. Yo también, yo también, pero la muy luce parece que está traumada. Sí, hasta me amenazó con no dejarme en paz hasta que confiese. ¿Ya se fue? Sí, sí, ya la corrí. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo pienso? La muy lobita es muy buena para huyar, pero como corderita se fue sin hacer nada. Aguanta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Escuché ruidos en la cocina, pero creo que es la chacha. Sí, déjame ver, creo que hay alguien en la cocina. Sí, déjame ver, creo que hay alguien en la cocina. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nené! ¿Conrado? ¡Nené! ¡Mi amor! ¡Nené! 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 ¡Mi amor, Conrado! ¡Nené! ¡Nené! ¡Despiérdate, Conrado! ¡Mi amor! ¡Nené! 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 Grande 살 en la cárcel! ¡No despues ella librarla! ¡Nené! 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 ¡NoED! ¡Nené! ¡Nené! la casa de la esquina y está pidiendo referencias de la colonia. Hola, Humberto. Mucho gusto. Justamente, Juan me estaba platicando de lo felices que son viviendo por estos rumbos. Gracias por ver el video.